Mira, la verdad es que debo decir que mi novio es una persona increíble. Debo decir que cuando me preguntan cómo lo haces, la verdad es que no es el cómo, es con quién. Debo decir que mi pareja es un hombre que entrega seguridad, que entrega confianza, así como yo también. Yo creo que por primera vez siento esa reciprocidad de que me entreguen y me den el lugar que me corresponde en el amor. Y a mí también me pasa con él. Nosotros soñamos con casarnos y para él no es una idea loca, él es para algo obvio. Es como, mi amor, o sea, por favor empieza a buscar tu vestido en Pinterest, onda ya. Y yo así, los dos estamos soñando mucho pero a la vez súper aterrizado. Nos ven a los dos a la distancia, todavía no nos hemos ido a vivir juntos porque estamos conociéndonos todavía. Y la verdad es que ha sido un proceso súper enriquecedor, nos echamos de menos. Después nos volvemos a ver, hablamos todo el día, para que te voy a negar, Gaya, todo el día por WhatsApp estamos ahí. Mi amor, estoy aquí, mi amor, estoy aquí. Honestamente para compartir un poco, yo creo que de eso se trata. Acompañarse.